Decime qué viste en el cartel Cuál es el bien que pega en la sien Velocidad, tu mundo en expansión La nueva droga, el terror Chocando autos de a pie en la ciudad Buscando un nudo que pueda escucharte Pero esto lleva a otro lugar donde haya Parlantes en un corazón Domingo en paz, jornada intestinal De cinco a siete, te tentas ¿Qué tomaron? ¿Qué tal la intención? Y el perro se rasca en el andén Chocando autos de a pie en la ciudad Buscando a alguien que pueda escucharte Pero eso lleva a otro lugar donde hallar Amagas en el corazón Pasión brutal Feliz masiva Buscando una mujer, un ángel, un amigo Que quiera pedalear conmigo Buscando un ángel, un ángel, un ángel, un ángel Chocando autos de a pie en la ciudad Decí que es fácil, si no, no sé qué hacer No hay mucho tiempo para comprender Es necropilia y morbosidad Batió el poeta de ayer Jocando autos de aquí en la ciudad Buscando a alguien que pueda escucharte Pero eso lleva a otro lugar donde haya Al vacar en el corazón Buscando un angel 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 Gracias.